¿Es importante el horario de jugar acá en Tarapoto, en la Liga 2, 100% de partidos ganados de local? Sí, la hora es importantísima porque el clima nos ayuda, el sol la verdad que es un aliado para nosotros aquí, tenemos que sacarle provecho, pero no tanto es eso, también es tanto como podemos demostrar nosotros en la cancha también, y meter todos los goles que podamos para poder sacar los tres puntos aquí. En el debut creo que no, estamos pensando en los últimos puntos para poder armar el equipo, tenemos todavía 15 días, pensar en el debut sería seguro algo adelantado, porque hay temas que resolver, esperemos que se dé así, nos hemos hecho fuerte de local, creo que a nivel nacional todavía no hay un equipo que haya hecho el 100% de puntos de local, lo hemos hecho nosotros, y estamos confiados en el trabajo nuestro, en el trabajo de los jugadores, del cuerpo técnico, para poder seguir en ese camino de hacernos fuerte de local. Lo dijo Salomón en sus palabras, que para ellos ha sido una pretemporada típica, porque a nosotros predomina mucho la intensidad, y es lo que siempre buscamos en los jugadores nuestros, que es lo que les cuesta más al futbolista nacional, y el trabajo es convencerlos. ¿Cuál es el objetivo que tienes para esta temporada? Seguro que primero mantener la categoría, sabemos que hay clubes que nos triplican el tema de presupuesto, hay equipos que tienen seguramente ya una base de años de una columna vertebral de jugadores, nosotros recién nos estamos tratando de armar para la Liga 1, y eso va a ser un poco complicado, pero vamos a dar pelea, seremos el patito feo, seguro del cuento, y trataremos de convertirnos en el cine, hermoso. ¿Cómo te pareció Trauco el camino? No, Javier es un jugador que tiene muchas condiciones, y siempre lo hemos seguido, y solamente depende de él para seguir en este camino.